Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre el bullet journal o el diario bullet En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo he utilizado el bullet journal, este método de organización para la universidad Este es mi diario bullet de la uni, en el que sabéis que me voy organizando los semestres, voy usando las organizaciones semanales y demás Hoy voy a enseñaros cómo ha quedado el del semestre anterior y cómo he preparado el de este próximo semestre que ya es el último Empezamos el semestre con esta doble página donde tengo mi calendario semestral, que sabéis que es una de mis herramientas favoritas de organización para la uni Y luego en esta página de aquí tengo una lista de todos los nombres de las asignaturas, los nombres de los profesores y sus mails Y luego aquí una lista donde me fui apuntando las notas En la siguiente doble página tenemos por un lado una idea que al final acabé haciendo en un papel aparte, que era el planificador de las packs Para apuntarme cuándo empezaban, cuándo había que entregarlas, cuántos días tenía de plazo para hacerlas y demás Les digo, se me quedaba pequeño porque al final tuve muchas más entregas que no este trocito de aquí Así que lo dejé en blanco y me lo hice en una hoja aparte Luego me apunté aquí el horario de las bibliotecas, que tengo más cerca de casa, que la verdad es que me fue bien tenerlo aquí Y luego este de aquí, que era como una especie de study log, study tracker Donde fui marcando cada día el esfuerzo o el trabajo que invertía en la universidad con su código de color y demás Este veréis que no lo he vuelto a hacer porque se me ha hecho un poco pesado de mantener Y porque al final tampoco mi horario ha sido súper irregular, entonces no me ha servido mucho saber esto Así que no lo he repetido, pero bueno, es una idea diferente que podéis probar Y ya con eso empezarían las diferentes organizaciones semanales, que sabéis que me gusta ir cambiando, ir probando Tengo algunas que son ya como un poco así básicas como estas, pero bueno, como podéis ver, pues esto, semanas a vista Bueno, pues así sería como utilicé el bullo el semestre anterior, el penúltimo Bueno, pues ahora vamos a ver cómo he preparado el nuevo semestre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora vamos a ver cómo he preparado el bullet journal de cara al próximo semestre, que ya es el último semestre. Y veréis que es un poco distinto porque he hecho algunas organizaciones específicas para el trabajo final de grado que ahora os enseñaré. Bueno, me he hecho como esta portadita así con una quote motivadora para terminar bien ya el grado. Y luego en esta página de aquí pues la lista donde me apunto es el profesor y los mails de cada asignatura porque esto me va bien tenerlo a mano por si luego necesito pues mandar mails, etc. Que por cierto os dejo arriba en las tarjetas el enlace al video review del semestre, las últimas prácticas y mi próxima matrícula donde os comento que asignaturas voy a hacer este semestre. Bueno, pues antes de empezar con el semestre me hice un par de páginas así, esta es la rutina del último semestre que son las cositas que quiero ir preparando y las cosas que tengo que hacer. Y luego aquí me he hecho un brainstorming de cositas que quería utilizar aquí en el bullo de la uni, rollo para preparar el nuevo semestre que es el último. Lo siento, no me canso de decirlo porque ya termino y no me lo creo. Entonces, siguientes dos páginas de organización, obviamente no podía faltar el calendario de entregas, el calendario semestral. Es mi favorito, 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 lo tengo aquí pero también me he hecho la versión impresa para la pared que sabéis que me gusta verlo. Y luego teníamos aquí el pack planner que es lo que os digo que dejé en blanco el semestre anterior porque se me quedó pequeño. Aquí ya lo he hecho a lo grande con las diferentes columnas, pues el nombre de la práctica, cuándo empieza, cuándo se entrega, cuántos días tengo y si está preparada, revisada y entregada. Aquí empezamos ya con el tema del trabajo final de grado o trabajo final de grado en catalán porque yo lo hago en catalán. Entonces, me he reservado esta página para hacer aquí un super brainstorming de temas y cosas que se me puedan ocurrir ahora pues para ya ir preparándolo. Y luego aquí una pequeña lista para apuntarme pues webs de interés, diferentes plataformas, ideas y ideas para vídeos. Porque como os dije, quiero hacer vídeos del trabajo final para pues compartirlo con vosotros. Luego, también tengo aquí otra doble página del trabajo final que va a consistir en un calendario de entregas que voy a ver porque no tengo ni idea de cómo se organiza aún. Por lo tanto, no he hecho el calendario, no me he matado a hacer aquí toda la cuadrícula por si acaso no es en plan, no son entregas muy seguidas. Dependiendo de cuantas entregas se haga pues me haré un calendario de un tipo o de otro, por eso está en blanco. Y luego aquí pues organización general de pues todo que tenga que hacer del trabajo final, etc. Os digo que todas estas páginas obviamente las iré rellenando una vez ya pues comience a trabajar en el trabajo final. Y luego la última que tengo aquí del trabajo final es la propuesta de índice. Que una vez, o sea, yo tengo ya una idea de tema y entonces ya tengo una propuesta de índice, me voy a apuntar aquí la propuesta. Y luego aquí me apuntaré el índice definitivo que ya pues el profe pues me dé el luz verde y ya tengamos en plan la estructura del trabajo clara. Pues me lo apuntaré aquí. Me ha quedado esta página en blanco que la he dejado por si se me ocurre alguna otra cosa del trabajo final. Pues así pues la lleno. Y aquí ya empieza la organización semanal. Como podéis ver he preparado las dos últimas semanas de febrero, que aquí es cuando empezará el semestre y esto es ya esta semana. Por lo tanto esto ya lo voy a empezar a usar, pero ya. Y luego estas son las dos próximas semanas, o sea las dos primeras de marzo. Como podéis ver no he preparado más porque me voy a esperar a ver cómo voy de volumen de trabajo para ver si hago el daily log, que es lo que estoy probando a hacer ahora en el bullet journal personal. Que es esto de que cada día pues te haces la lista, no lo preparas a vista. A mí de momento me está yendo bastante bien en el bullet journal personal, pero no sé si para la uni me servirá. Entonces me estoy esperando, voy a ver qué tal funcionó con estas ahora al inicio del semestre. A ver qué volumen de trabajo tengo con el trabajo final, con las asignaturas y demás. Y valorando pues quizás vuelvo a hacer mis organizaciones semanales de siempre. O voy probando cosas diferentes, que ya sabéis que me gusta ir experimentando con el diario bullet. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Como siempre recuerdo que abajo en la cajita de información me podéis dejar sugerencias, ideas para vídeos, cositas que creáis que me pueden interesar. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.